La Katie Trennan también tiene su diario igual que en las otras Misses de los años anteriores. No la podemos dejar por fuera ya quizás. Así es, Ingrid, vamos a verlo. Ya lo digo todo. Querido diario, ya estoy menos ronca y no que por el pellejo de la felicidad. Falta poquito para la final del Miss Universe. ¡Me ha barrio otra barra! Te cuento, mi querido diario, que he causado sensación con el enterizo naranja para el último ensayo de la preliminar. Y bueno, después me cambié y me puse un vestido enterizo rojo espectacular con un moño para la entrevista con los jueces. Voy innovando. ¡Qué nervios! Estoy muy confiada en Papá Dios. Desayuné con Miss Venezuela, que aquí entre nos... La desgraciada come panqueques con Nutella. Una cosa que se llama... Y no sube ni un kilo. Dice que ella come y rebaja. ¡No la soporto! Envidia. Al contrario, me toca comer frutita y granola. ¡Desgraciada! Soy gordita, por eso que yo como mi ensalada. Pero bueno, dejen el witchy, que seguimos siendo roomies. Yo la quiero mucho, solo que ella está en otras actividades. Y con su mejor amiga. Estoy muy feliz porque ya llegó mi máximo, the best ever, César Anel Rodríguez. Ya me trajo mi national costume. I'm so happy for this. Es decir, estoy muy feliz por eso. Sorry, sorry. Se me va el English, se me va el English. Y no andaba muy contento con el vestido azul que me dio la organización Miss Universe para la gala benéfica. Dice él que ese no es mi color, pero bueno. Tío G, ¿pero qué te pasó? Ya tengo un poquito de sueño, pero no me voy sin recordarles que deben bajar la aplicación Body. Y en la página de Miss Universe tienen que votar por mí, en Twitter, con el hashtag Miss Panamá. Yo estoy dándolo absolutamente todo. Ay, es autolíngua. Oye, no se está dejando de nadie. Me gusta mucho lo que está haciendo hasta el momento. Y César Anel está que no cabe en él. Eso lo dijo Ingrid. Si a él se le ve la emoción, yo creo que este es un año que para él lo ha marcado como un precedente. Oye, rica. De aquí en adelante. Y bueno, vamos a ver cómo le va a la Keri. Sigan votando por ella, Panamá. Después no sé qué, gente que andan diciendo que la pelani llega. Apoyen. Los países apoyen a sus mises. Apoyemos a la muchacha para que pueda llegar más lejos. Es muy bonita y una de las favoritas también.